Pelota en el costado, salida de Instituto, 34 se cumplen del primer tiempo, fría noche de miércoles en Alta Córdoba, dale Gloria, dale Gloria, dale Gloria, que soy eh, que soy Instituto, dale Bueno, el partido que cuenta con uno de los observadores, eh, a un hombre que opina de fútbol en el ámbito del club de Atlético de Belgrano, que es el Turco Rufay Pelota al medio para Orfano, Orfano para Mañín, se metió en el área, se metió en el área, para el fondo Mañín, tira ¡Gol! 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 Me pareció como colgado del cielo, que me pareció verlo el granadero Klimowicz y mortalizado en esa área, el gringo mainero, colgado del cielo, cabeceando al fondo del arco, con el sueño y la ilusión de un barrio y una provincia, soñando que se puede, abrazando la ilusión, el gringo mainero, para que la noche de miércoles sea hermosa, para que la noche de miércoles sea perfecta, 42 minutos del segundo tiempo, el gringo guido como si fuera el granadero, un cabezazo inmortal, sueños de ascenso, sueños de gloria, gana Instituto dos a cero. Un golazo realmente, dibujado en el aire, lo presentía Bruno, la pelota puesta a la cabeza de un jugador impensado, que aparece de repente allí dentro del área y resuelve, resuelve como Klimowicz, resuelve como Miliki, allí resuelve como Darficia, allí dentro del área no se duda, cabeceo, la puso ahí, contra el palo, golazo, se termina la angustia. Positos, decime algo, decime algo, la alegría del banco, la alegría de la gente, ahora sí, termina, le dicen a Mastrangelo. Falta, ojo, falta, ojo, afuera, no me digas, no me digas, a quién va a echar, a Quince, a Vázquez. Si es Vázquez, se ha tenido amarilla. Sí, así es. Vamos a ver qué hace Mastrangelo. Tarjeta amarilla. Terminemos la noche en paz, amarilla y roja, sí, correcto. Afuera, Vázquez. No se puede estar contento ni cuando estás contento. No, es una cosa. Que va, está festejando año nuevo y pasa el vecino y le toca el culo a tu hermana, boludo, es una que no se puede estar tranquilo. Pero, decíamos, cuando ingresó Vázquez, es un jugador para tener la pelota seguramente, pero no sabe marcar. Y entonces en la primera jugada del partido, amarillo, para él. Bueno, y ahora, llega el destiempo y va la falta y entonces hay que seguir sufriendo. ¿Cuánto duró Vázquez? ¿Quince minutos? ¿Cuánto duró? No duró nada, eh. Bueno, cuarenta y cinco, tiempo cumplido. Gana Instituto 2 a 0. No marcó, ¿no? No, no lo he visto. Ahora sí, ahora sí, mirá. Cuatro. Pelota arriba, peleaba buscando, Gotti va a ganar Instituto. La saca en el costado, a falta, cobró el pito, va a ganar Instituto. Pelota en el medio de Mosca, va a ganar Instituto. A los cuatro de adicción, agregale otro minuto más. ¡Echa la bola, Mastránchelo! Pelota al área, Ramírez, viene girando, se acomoda con la pelota suelta en el área nuestra. Nada, 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 va a ganar Instituto. Va a ganar Instituto, va a ganar Instituto. Un triunfo clave, pelota suelta. Queda dando vueltas el balón, lo corre Ramírez, le queda Mosca. La tiene Ribadero, va a ganar Instituto. ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Instituto! ¡Ganó Instituto! ¡Ganó la gloria! ¡Ganó Instituto! ¡Noche de miércoles, noche de gloria! ¡Guarda que estamos a cuatro, eh! ¡Guarda que estamos a cuatro, eh! Se pensaron que estábamos muertos, que estábamos en el barro, que estábamos hundidos. Se pensaron que no estábamos. ¡Mirá cómo estamos! ¡Mirá cómo estamos! ¡Ganó Instituto 2 a 0! ¡Mañín a los 34 de la primera! ¡Mainero a los 42 del segundo tiempo! ¡Ganó Instituto! ¡Se prende en la lucha! ¡Se prende en la lucha! ¡Se prende en la pelea! ¡Estamos más vivos que nunca, Positos! Bueno, qué alegría que tiene, ¿no? Sí, inmensa alegría. ¿Jugó bien la gloria? Jugó bastante bien. Mucho mejor de lo que lo hacía jugar el otro técnico, simplemente con dos pizelas. Darse cuenta que para atacar hay que abrir la cancha. Gracias, eh. La gente que se suma acá en la tribuna, Bruno. Bueno, a ver, te vas como loco, eh. Sí, estoy muy contento hoy. Para mí fue fundamental de estos tres puntos. Aparte juegan muy bien los chicos ahora. ¡Qué goloso, Mayero! El que tiró el centro fue magnífico el centro que tiró. Gracias, eh. La gente que opina, vamos a ver. A ver, vení, vení. Dame tu opinión, se van contentos hoy. Por fin me empezó a jugar un poquito, un poquito. Llegó mucho, ¿no? ¿No es grande? ¿Se frenó en el segundo tiempo? Y siempre se sufre con institutos, siempre, siempre. Nunca hubo un cambio. Hubo una mejora con respecto al otro día. Tenemos más toques. Cada vez vamos sumando más toques. Eso importa. Mientras más tenga la pelota, más poder de la esquema. Gracias, eh. Bueno, la gente, Bruno. La gente que se suma a la fiesta del fútbol. Señores, las opiniones del público. Se va contento el pueblo de instituto. Ha ganado la gloria. Ha ganado la gloria. ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles, miércoles de gloria! Estamos ahí, eh. Guarda que estamos ahí. ¡Llévatelo, panza! Final de otro relato pasional y futbolero. Terminó el partido y empiezan los análisis. La fiesta del fútbol sigue por Radio Suquía.